56-40, los hits de Leven frente al equipo de los Reales de las 500 en este segundo partido del todo contra todo entra Meilín, entra Wande 40-56, menos de 3 minutos por jugar, la pelota, la maneja el 10 aparentemente de 3 horas, Jorge Aníbal, bombazo no se pueden descuidar, no se pueden dormir a Abrele ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? la pelota, la maneja Catalina, la pierde, va hasta arriba recibe Tapoña, pero hay una falta Cantana ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Vamos, se va, se va, se va, se va, se va! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Tenían que ganar y pues más de ahí, la apoyan en este punto va a la zona de tiro libre, Catalina en este partido interesante entre el equipo de los hits de Leven 44-56 La pelota la maneja Meilín, congelando el balón en esta parte final tiene al 3 encima, lo burla hasta arriba La pelota la tiene Polo Salvador ahora Meilín otra vez arriba Va a hacer todo prácticamente La tiene ahora Deyson largo de 3, el novato Bombazo Deyson de 3 59-44 La victoria se acerca La victoria se acerca Positivo en sexta 47-59 Falla, el balón está arriba Lo tiene el número 3 otra vez, está atrás El 4 la maneja, corre el 10 Nanatico, pierde la pelota Seguele con ella Meilín, tiene uno atrás La pelota la tiene Deyson otra vez de 3, el novato Falla, la bomba la tiene Polo Salvador Hace todo prácticamente de 3, se quedó corto El balón lo tiene Meilín Se eleva, falla, la rebota la tiene Duende debajo del mando Hasta arriba en suspensión, falla Está arriba el balón Duende otra vez La victoria Se acerca Y ahí está la jugada cantada Tu medalla, yo te doy la pelota La maneja El equipo de Leven Largo de 3, la bomba Así señor Se va a acabar Quedan menos De 20 segundos Largo ahora de Meilín Se queda corto El tape Está arriba la pelota 4, 3, 2, 1 Se va a acabar la victoria La victoria Danatico 50-59 La victoria La victoria Para la 500 La victoria La 500 59-50 Ahí está la victoria Mañana Mañana se enfrentan Al equipo De los figurones Ahí está la victoria Ahí está empatado Ahora con el equipo De Pueblo Nuevo La victoria De las 500 La victoria Gracias.